El amor que juraste fue simplemente una mentira De aquellas que hieren, de las que lastiman Que te dejan en la soledad perdido No te tienes que disculpar, solo sal por donde entraste Que bien que jugaste, que te la pasaste Sin tener que perder solo una partida Y te voy a olvidar Y te dejaré atrás Aunque te sueñe mi alma y me suplique el corazón Y te voy a olvidar Y te voy a olvidar Nunca regresarás Nunca regresarás Aunque me llore la luna y me atormente esta canción Y así suena Lo que no se vale, lo que no se debe Es tener la sangre fría y traicionarse Y te voy a olvidar Y te voy a olvidar Y te dejaré atrás Aunque te sueñe mi alma y me suplique el corazón Y te voy a olvidar Y te voy a olvidar Y te voy a olvidar Nunca regresarás Nunca regresarás Aunque me llore la luna y me atormente esta canción Aunque me llore la luna y me atormente esta canción ¡Aquí está! Теперь nO N WORD Yo fui a olvidar Te voy a olvidar Te voy a olvidar Y me atormente esta canción Y yo laặ NATA